Bueno, buenas tardes para Todos Televisión, nuestro programa desde España, Chile al mundo. Tú eres un conocedor de ambas culturas, ambas sociedades y ambos países. Hace muchos años que estás vinculado a Chile, ¿verdad? Familiarmente desde el año 23, que mi familia recaló en Valparaíso, o sea que lleva casi 100 años, y en la década de los 1998-2000, decidimos seguir con nuestro plan de internacionalización y uno de los primeros países objetivos, lógicamente, era Chile. Y me llama la atención lo gran conocedor que eres de la sociedad y del mundo chileno. ¿Viajas constantemente a Chile? Sí, la verdad es que me toca viajar bastantes veces al año a Chile. Y Chile y España me recuerdan mucho siempre, somos más primos hermanos de lo que parece. Y yo creo que Chile, para un español, tiene la oportunidad de tener una sociedad muy dinámica, muy emprendedora, donde el mundo empresarial tiene un gran peso. Ser fundadores de la Fundación Chile-España. Sí. Ese es un trabajo que se ha estado haciendo en estos últimos tres años que el embajador recién lo ha descrito muy bien, donde se ha hecho un gran trabajo desde el punto de vista comunicacional. ¿Qué opinión tienes en esa? Yo creo que la Fundación Chile-España, de la que fuimos de los primeros patronos fundadores, tiene una serie de ventajas. Primero, que al margen de que un embajador sea más activo o menos, o la política pública de un país sea más o menos activa, la Fundación te da la estabilidad de mantener las relaciones, tener la oportunidad de conocer líderes políticos de todos los colores y tener la oportunidad de intercambiar opiniones de derecho laboral, de fiscal, y esperemos que dure muchos años y tengamos más patronos a lo largo de estos años. Nos has dejado una muy buena impresión, lo gran conocedor que eres de nuestro país. Me queda mucho por aprender. Bueno, aprenderemos juntos. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hola, buenas tardes. Para Todos Televisión, nuestro programa Desde España, Chile al Mundo. Nos gustaría conocerte y fundamentalmente el trabajo que se está haciendo desde España hacia Chile. Nuestra compañía se estableció en Chile en el año 2004 con el objetivo de complementar la actividad a la cual nos dedicamos, que es la extinción de incendios forestales con medios aéreos, principalmente helicópteros. El problema de los incendios forestales en Chile se centra desde la quinta región, o Viña del Mar o Alparaíso, hasta la novena, con más números de aeronaves en la octava y novena. Llegáis a la Fundación Chile-España como patronos. ¿Cómo conocéis la Fundación? Hace tres años, en Chile, muchísimas empresas multinacionales españolas, conocidas por todos, pero es verdad que también hay muchas empresas pequeñas y medianas como la nuestra, que desarrolla una actividad muy importante y crea un feedback en Chile-España y una generación de empleo bastante interesante y yo creo que era importante estar también en este tipo de asociaciones. También lo dijiste, es algo muy importante. Soy un embajador, ahora en España, de Chile. De Chile. Y eso alegra mucho para cualquier chileno que está acá y cualquier chileno que te va a escuchar en Chile. Solo cuando se habla con el corazón se puede decir la verdad de lo que se siente y no puedo decir otra cosa. Yo me siento un poco chileno. No voy a llegar a la barbaridad que llegó a decir Julio Iglesias un día. Si tengo un hijo le pondría Chile. No, pero si tengo un poquito de Chile en mi corazón lo llevaré siempre. Nos podamos seguir conociendo y tener la posibilidad también de establecer esa relación que tú has dejado allá. Y me gustaría que a través de la cámara también pudiera enviarle un saludo a Chile y a la gente que dejaste allá. Ese gran país, no solo en longitud, sino en corazón y amabilidad, no solo nos olvidaré, sino que espero y deseo que el corto plazo también pueda llevar a mis recién nacidos hijos a que conozcan una parte del país que a sus padres les hizo ser mejores personas. Seguramente. Un saludo a Chile. Sí que Héctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Y mucha suerte y ánimo en este proyecto. Hola, buenas tardes para Todos Televisión. Nuestro programa desde España, Chile al mundo. Tú eres un chileno que integra además una empresa que está relacionada con las comunicaciones, en este caso Volando, la TAM. Exactamente. Nosotros unimos Sudamérica al mundo. Principalmente, al menos en mi rol, unimos Sudamérica a Europa. A Europa. El objetivo es dar a conocer nuestro país. Absolutamente. ¿Cómo crees tú que ese año que tú llevas en España, cómo se te ha recibido, cómo ha sido ese caminar? Yo con mi familia llevamos cerca de un año ya en España. Ha sido tremendamente fácil. Fácil porque nos hemos sentido acogidos. Y desde un punto de vista profesional yo te diría que la principal sorpresa que me llevo, y quizás no tan sorpresa, pero agrado, es que existe un gran respeto al profesional chileno. ¿Cuál crees tú que es el gran desafío que nos corresponde a los chilenos? ¿Qué es lo que nos hace falta para dar ese salto? Una obligación que tenemos es seguir promoviendo las relaciones, no solamente empresariales, sino que seguir promoviendo lo que somos capaces de hacer en Latinoamérica, obviamente en Chile. Yo creo que la cantidad de oportunidades todavía es gigantesca. La capacidad emprendedora que hay en Chile. Yo creo que esa también es una labor que tendríamos que nosotros reforzar desde fuera. Y con el intercambio que hemos tenido en las distintas regiones, incluido Europa, yo creo que ha sido abismante. Lo que a mí más me llama la atención, y creo que es algo que sí hay que comunicar muy fuerte, es la capacidad de mantener las relaciones a largo plazo. Construir. Construir relaciones, construir progreso, construir crecimiento. Hemos tenido crisis, hemos tenido crisis económica, hemos tenido problemas de distintas índoles, pero mantiene un grado de seriedad, de compromiso, y en las relaciones laborales, en las relaciones profesionales y empresariales, eso tiene un valor gigantesco. Nosotros tenemos la posibilidad de conocerte, ¿no es cierto?, como patrono de la Fundación Chile-España. La Fundación entre una estabilidad promocional, comunicacional, o sea, han mantenido una línea de independencia, pero más de independencia, de estabilidad. Por lo tanto, yo siento que ese es el camino correcto. Como Fundación, yo creo que hemos sido tremendamente consistentes en promover, en conectar el mundo empresarial chileno con la oportunidad en España. Y ese es nuestro rol. Agradecemos tu tiempo y tu amabilidad. Gracias a ustedes.